Bueno, 26 de agosto, un día especial, un día histórico en Altagracia de Orituco, homenaje a nuestros artistas, lo nuestro es primero, homenaje bien merecido para Del Llano La Voz, Florentino de Oro de Venezuela, Antonio Piñango, con nosotros hoy acá en el Caney de Altagracia, el Caney del Coleador, Antonio. Este merecido reconocimiento a través de Guaraña 97, un público que ha respondido al llamado y que hoy, esta reunión para enaltecer el folclor, para enaltecer a los nuestros, a los grasitanos. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Primero de nada, saludos a toda la gente de Altagracia y de Venezuela y a ustedes. Muchas gracias por esto, la gente de Guaraña. Mira, muy emocionado, emocionado de ver todo este recibimiento de mi pueblo y sobre todo de compartir con todos mis colegas y de este reconocimiento a ellos, que se lo merecen por toda esta lucha que hemos tenido, porque andar en el medio artístico es una lucha diaria, es un trabajo diario y bueno, es un honor para mí. Antonio, muchos años de trayectoria, vemos que en este momento, pues, tu carrera ha explotado artísticamente en el Nacional, un merecido premio que te ganaste con mucho esfuerzo, con mucho tesón, eres florentino de Venezuela, eres grasitano y sobre todo el día de hoy, pues, este encuentro, porque debemos enaltecer lo nuestro, nuestros orocos, lo nuestro es primero y lo estamos haciendo en Altagracia con talento local. Así es, bueno, orgulloso de eso, ¿no?, de ser otro florentino de oro de mi pueblo. El primero fue Rogelio Ortiz, soy el segundo florentino de oro de mi pueblo y es algo que queda en la historia, ¿no? Y esperando que, como lo dije estos días, que Dios me dé la dicha de ver a otro florentino de oro. ¿Ese mensaje para las nuevas generaciones que hay que tener para llegar a donde ha llegado Antonio Pilar? Preparación, constancia, esfuerzo, lucha, sacrificio, tratar de ser mejor cada día, tratar de meterse en las venas, en la sangre, un proyecto, un proyecto. Lo mío fue un proyecto desde pequeño de ser florentino de la escuela, pues, que una de las personas que más me apoyó a mí fue tu tía, la maestra Italia de la Custa, a la cual le voy a agradecer eternamente todo ese apoyo que me dio. Entonces, es desde pequeño, así es. Bueno, ahí tienen, pues, las nuevas generaciones, hay que tener mucha dedicación, mucha disciplina y, sobre todo, mucho respeto por el público, por supuesto, que es el que te lleva a ubicarte en donde estás y el trabajo, pues, que es lo fundamental en cada vida de todos los que enaltecemos el pueblo venezolano. Así que fue Antonio Piñango, hoy, este homenaje merecido a él, que es el florentino de Venezuela y es de alta gracia, de Orituto. Gracias. Gracias.